se sortearán los números 32, 91 y 94. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 4 grados. Mañana jueves estará frío, el cielo algo nuboso con períodos de cubierto. La temperatura mínima anunciada es de 9 grados y la máxima de 21. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará fresco, el cielo claro y algo nuboso con lluvias y tormentas. En la zona norte se presentará fresco, el cielo claro y algo nublado con probables precipitaciones. En la zona oeste estará frío o fresco, el cielo cubierto y algo nuboso con probabilidad de lluvias. Y finalmente en la zona sur estará frío, a fresco, el cielo nublado y parcialmente cubierto con probabilidad de precipitaciones. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene Red en Casa con Maxi aquí a la pantalla de la red. Que tengan ustedes un excelente fin de jornada, buen descanso, hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.